El sufrimiento y la incertidumbre de 27 familias de desaparecidos víctimas del conflicto armado terminó hoy con la entrega de los restos humanos por parte de la unidad de justicia y paz de la fiscalía. La diligencia judicial tuvo momentos de tristeza y lágrimas, pero aunque es difícil o mejor imposible que episodios de la vida como estos se echen al olvido, agradecieron por lo menos poder darle cristiana sepultura a sus seres queridos. En el búnker de la fiscalía se congregaron las historias de 27 familias, todas llenas de dolor y de incertidumbre para cerrar una página más del largo conflicto armado del país. Es un momento muy duro, pero a la final nos conformamos, ya lo llevamos a darles cristiana sepultura. Lo importante es que lo dejen vivir, uno no guarda rincores con ninguno, ya lo que pasó, pasó, hay que mirarles un futuro. Algunos que ya pasaron estos momentos tan difíciles quisieron acompañarlas. Hoy vine únicamente a solidarizarme con estos señores, todos estos compañeros prácticamente que están sufriendo el dolor que he sufrido yo durante 15, 16 años que desapareció un hijo mío. Afortunadamente lo encontré a los 11 años y 10 meses. En el acto hubo un llamado para que estos momentos no se repitan, para que no haya más desaparecidos ni más familias sufriendo por la violencia.